Maneja mi vida, mi Dios es una hermía, me llevo a su fe La gloria de Dios, aquí donde hay que ser Me caiga en sus brazos, alienta mis manos, me llena de paz Mi miel sale al hogar, que viene de mí, me deja nadar Mi hermano y el rey yo, me prendré, me llena de paz Maneja mi vida, mi Dios es una hermía, me llevo a su fe La gloria de Dios, aquí donde hay que ser Mi hermano y el rey yo, me encuentro con otros, más Un lugar de ninguna, un lugar de una, un mar mío, este mundo Yo viviré, cada día con su platición Yo disfrutaré, cada día con el primero Le entregaré, todo lo que suena la mañana De expresarse en el intangar Puedo descansar, píjate, llorar, pisar, mirar, cantarte Y de regalarte cada día de empezar de nuevo Voy a seguir quemarte y para durar en tu cruz Y probarme y seguirte sin cansarme Cada día de empezar de nuevo Hoy nuestra historia debe continuar Es aunque pasen los años de humores, ventas Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para desgrinar Conteo es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias Y de regalarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!